Bien, la clase de hoy día vamos a ver nuevamente programación dinámica. Estábamos viendo de la clase pasada, bueno, vimos un problema que se llamaba el root cutting, que es el corte de la barra de cilindro, una barra de cilindro de acero. Una empresa quería cortarlo, ¿cierto?, en diferentes trozos para maximizar los ingresos por venta. Es un problema típico de optimización y, bueno, con búsqueda sautía, obviamente la solución es exponencial, pero con programación dinámica se logra un tiempo polinomial y vimos una solución. Ahora vamos a ver un problema parecido, se llama Longest Common Subsequence, que es la subsecuencia común más larga. Entonces, el problema con esto es lo siguiente. Dice, sea una secuencia X de M símbolos, proveniente siempre de un alfabeto o sigma. Bien, y vamos a definir tres conceptos que nos van a ayudar a entender el problema. Lo primero, una subsecuencia de X es cualquier secuencia que se forma a partir de X, quitando algunos símbolos de X. Por ejemplo, si esta es mi secuencia, desde X1 hasta XM, si yo quito uno solo de ellos, el X2, por ejemplo, ahí yo tengo una subsecuencia. La misma X, pero menos el segundo símbolo. Puedo quitarlos todos, puedo quitar uno, puedo no quitar ninguno, y son subsecuencias. Si los quito todos, me queda la subsecuencia vacía, que también es subsecuencia de cualquier subsecuencia. Es como el conjunto vacío. Eso mismo, la idea es decir que se trata como el conjunto. Sí, ¿ya? Pero acá lo que importa es el orden, ¿ya? Siempre respetando el orden. ¿Ya? Ok, ahora. Se define una subsecuencia común entre dos secuencias, X e Y, y se escribe como common subsequence, CS, entre X y Y, a una subsecuencia de X, que también es subsecuencia de Y. ¿Ya? Es decir, yo tengo ahora dos secuencias de entrada, X y Y, y yo encuentro una subsecuencia común entre ambas secuencias, ¿ya? Ahora, lo tercero. La subsecuencia común más larga, vamos a ver ejemplos, va a quedar claro. Bueno, se escribe como LSS, longest common subsequence, entre las dos secuencias de entrada, X y Y, es la subsecuencia común entre X y Y, que tiene largo mayor, ¿ya? La de mayor largo. Por ejemplo, aquí está X, y aquí está Y. Aquí está X, y acá está Y, ¿ya? Tengo que BD, por ejemplo, es una subsecuencia común entre X y Y. Aquí está B, y acá está D, en el mismo orden. B y D. Aquí también, BD en el mismo orden. B, C, A, acá está B, C, A, ¿cierto? B, C, A, B, C, A, B, C, A, ¿ya? BD es otra. Son ejemplos de subsecuencias comunes a X y Y, pero no son las más largas, porque yo tengo acá las más largas, que son BD, A, B, que tenemos BD, A, B acá, y BD, ¿cierto? De B, A, B, acá. Y acá hay otra, B, C, B, A. B, C, B, A. B, C, B, A. Entonces, esta son de largo cuatro, y son las subsecuencias comunes más largas entre X y Y, ¿ya? Entonces, este es el problema que queremos resolver. Encontrar una subsecuencia común más larga. Pueden haber más de una, como en este caso. A veces una sola, ¿ya? Subsecuencias comunes entre X y Y. Y si X y Y no comparten ningún símbolo, entonces la subsecuencia común entre X y Y va a ser la subsecuencia vacía, ¿ya? Bien. Acá está la definición del problema. Sea X de M símbolos e Y de N símbolos, ¿cierto? Perteneciente a nuestro alfabeto. El problema de encontrar la subsecuencia, hay que decir, común, más larga consiste precisamente en determinar una subsecuencia común a X y Y que sea de largo máximo, de lo que veníamos hablando recién. Ahora, notemos algo importante acá. Que, por ejemplo, para X existen 2 elevado a la M posibles subsecuencias. ¿Ya? Si yo tengo M símbolos y yo formo todas las subsecuencias distintas de X, tienen que ser 2 elevado a la M. ¿Ya? ¿Por qué? Mira, esto se puede ver fácilmente. Bueno, y para I va a ser 2 elevado a la N, ¿cierto? Y se puede ver fácilmente si, por ejemplo, si de estos M símbolos yo manejara un bitstream, una secuencia de bits de M bits, debajito de ello, y yo marco con un 1 si X1 está presente o con un 0 si no lo está. Para la segunda posición, el segundo bit también. Lo marco con 1 o con 0 si dejo X2 presente o X2 no está. Y así con los M símbolos. Entonces tengo M bits, que me representan cualquier subsecuencia, y la pregunta es que yo con M bits puedo formar 2 elevado a la M números posibles distintos. ¿Ya? Con 2 bits, por ejemplo, yo formo el 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, N. 2 elevado a 2. 4 son 4 números posibles. Por tanto, si yo tengo 2 símbolos, voy a formar 2 elevado a la 2 subsecuencias posibles. ¿Ya? Esto es para ver la magnitud de la cantidad de subsecuencias posibles que hay para cada secuencia de X e Y. Bueno, teniendo esto en cuenta, en cuenta que hay 2 a la M posibles subsecuencias para X y 2 a la N subsecuencias posibles para Y, podemos también, bueno, lo más, lo principal, o el primer paso, es resolver el problema de forma exhaustiva, ya con búsqueda exhaustiva, o lo que se llama por fuerza bruta. ¿Ya? Y este, por supuesto, va a tardar tiempo exponencial porque la búsqueda exhaustiva de todas las posibilidades para X y todas las posibilidades para Y. Es decir, va a tratar de buscar cada una de las 2 elevadas a la M subsecuencias de X si es que están en Y, o viceversa, buscar cada una de las 2 elevadas a la N subsecuencias de Y, buscarla en X. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Bien, porque el 2 me interrumpa. Ok, entonces, ahora, aquí tenemos el algoritmo por fuerza bruta. ¿Ya? Un poco más chico, de 1,20. Por ahí. Ok. Entonces, la entrada de este algoritmo son ambas secuencias, X y Y, ¿cierto? De largos M y Y, respectivamente. Y lo que retorna es el largo máximo de una subsecuencia como más larga entre aquí. ¿Ya? Note que no está devolviendo la secuencia, solo el largo. ¿Ya? Solo el largo. Para el ejemplo que teníamos acá, aquí, va a devolver un 4. ¿Ya? Para estas dos secuencias. Nada más que eso. No devuelve la secuencia, sino que es solamente el largo. Entonces, después vamos a ver cómo forma la secuencia. Tengo X de largo M y de largo N. Lo primero que compara es si M o N son cero, porque si son cero, entonces, no hay ninguna subsecuencia de largo distinta a la vacía que sea común a ambas. ¿Ya? Ahora, si el último carácter de ambas coincide, el último símbolo de X y el último símbolo de Y, es decir, M y X sub N es idéntico, entonces, yo ese carácter lo voy a incluir en mi secuencia común más larga. Yo voy a retornar 1 porque estoy contando esta igualdad, más, recursivamente, busco desde X desde 1 hasta M menos 1 y de Y desde 1 hasta N menos 1. ¿Ya? El resto es ese carácter. Entonces, esto se ve, si son, si M es igual a N, X es igual a Y, entonces, esto me tiene que retornar M. ¿Por qué? Porque siempre va a caer en este caso. ¿Ya? Va a ser 1 más 1 más 1 N veces y retornar N. ¿Ya? Ahora, si el último carácter no coincide, ¿ya? Quiere decir que no va a entrar aquí en el IF, entonces, yo tengo que averiguar cuál es más grande entre X considerando, sin considerar el último carácter comparado con Y o X completo y ahí quitarle el último carácter. ¿Ya? Entre esas dos voy a comparar. Y ahí, obviamente, me voy a quedar con el máximo y el máximo es el que va a retornar. ¿Bien? Entonces, esta es la búsqueda sautida. El algoritmo es recursivo, es sencillo, pero obviamente el tiempo de esto no es muy bueno. Recordemos algunas cosas, miren. Aquí podemos ver que el tiempo de este algoritmo, ¿cierto? Esto es orden 1, las comparaciones podemos decir que es costo 1. Por tanto, el peor caso para M y N de entrada, se escribe así, son dos, la entrada es M y N, es 1, el costo 1 de comparar, más la recursividad. ¿Ya? Y el peor caso es cuando nunca entramos acá. ¿Ya? Este caso acá nunca entramos. El peor caso es cuando vamos a este, que tenemos que calcular dos veces la recursividad. ¿Ya? Y solamente restar de la entrada un símbolo. ¿Ya? O a X o un símbolo a Y. En cambio acá es una sola recursividad y resta dos símbolos, uno de X y uno de Y. ¿Ya? Por tanto, el peor caso posible es cuando las secuencias son totalmente distintas, no comparten ningún símbolo, ¿cierto? Y siempre retorna al máximo entre estas dos llamadas recursivas. ¿Ya? Y este se llama T de M-1,N porque está M-1,N y este es T de M-1,N-1 M,N-1 ¿Cierto? Esa es la llamada recursiva. ¿Ya? ¿Se entiende el tiempo ahí? Sí. Ya. Ahora, ¿cuánto es ese tiempo? El peor caso técnicamente es cuando hay vacío, ¿no? Bueno, este caso cuando siempre entramos acá, es cuando no comparten ningún símbolo, ¿cierto? Por ejemplo, tengo la secuencia A, B, C, D y la comparo con X, Y, Z, W, por ejemplo. No comparten ningún símbolo. Entonces va a llamar recursivamente acá y acá. Acá, rato, acá, rato. Hasta bien, ¿cuál es el tiempo de esto? Claramente exponencial, pero una forma más clara de verlo es, por ejemplo, podríamos compararlo con Hanoi. Las torres de Hanoi, recuerdas que era, el tiempo era 1 más 2 veces Hanoi de K-1, Hanoi de K, y eso era 2 elevado a la K. Eso lo vimos en clase, está el diapositivo por ahí. Entonces, esto se parece un poco, porque está el 1 más, 1 más, aquí dice, T de M-1 y N, y T de M, N-1. Se parece como a dos veces Hanoi de K-1. ¿Ya? Sí. Entonces, podríamos decir que el tiempo ahora este es parecido a Hanoi de M más N, que va a ser orden de 2 elevado a la M más N. ¿Ya? Entonces, ese tiempo es horrible, ¿Ya? El algoritmo es sencillo, pero va a tardar días, semanas, años, para M grande, N grande, ¿Ya? Por tanto, queremos evitar estos casos, lo que vamos a usar ahora es programación dinámica, para resolver este problema. Bien, cuando trabajamos en programación dinámica, lo primero que hay que hacer es la caracterización del problema. Esa está en la primera diapositiva. cuando vimos en programación dinámica. Y aquí va a quedar más claro. Caracterización del problema es definir una forma, una estructura que me va a permitir usar una ecuación de recurrencia dinámica y poder resolver el óptimo local y después el óptimo global. ¿Ya? Por tanto, para este problema vamos a usar un teorema. ya que dice lo siguiente, si X de M símbolos y de N símbolos, ¿cierto? Están en el es alfabeto, por supuesto, y tenemos que Z de K símbolos es una subsecuencia común más larga entre X y Y, entonces tiene que cumplirse lo siguiente, ¿ya? Primero, si X M este es lo mismo que si se fuera en arreglo sería X corchet M, ¿ya? Pero XM retorna el símbolo de posición M, ¿ya? Si el símbolo de posición M es igual al símbolo de posición N en Y, XM igual a XN, es decir, el último símbolo es igual entre X y Y, entonces el teorema me asegura que el último símbolo de la subsecuencia común más larga tiene que ser ese símbolo XM que es igual a XN, ¿ya? Entonces, este último símbolo de aquí tiene que ser igual a S y tiene que ser igual a este. ¿Por qué? Porque XM es igual a XN. Si las dos secuencias terminan en A, por ejemplo, mi subsecuencia común más larga va a terminar en A. Eso es lo que está diciendo, ¿ya? Y a su vez, la subsecuencia común más larga entre los prefijos entre rastrando el último símbolo de X y el último símbolo de Y, ¿ya? Sacando ese símbolo igual va a ser precisamente la misma subsecuencia común Z, pero menos el último símbolo. Hasta acá menos 1. ¿Se entiende? ¿Esa parte? ¿El Y? En la parte final como que no la copié tanto. Es como copiar la... Es como... Ya. Vamos a ver. El mismo Z, pero sin su último elemento. Claro. Entonces sería como que en el X tuviera A, B, C, B, D, A. Claro, tomemos tanto, mira. Ahí está X. Y ahí está Y. ¿Ya? Y yo sé que hay... Acá teníamos dos ejemplos, dos subsecuencias comunes. Ya vamos a bajarlo ahí por si acaso. ¿Ya? Está esa. Y está esa. Hay dos subsecuencias comunes. Vamos a lo que nos decía el teorema. La primera. Supongamos... A ver, ¿cómo... Supongamos que las dos terminan en B, por ejemplo. No, en A. Saquemos el último símbolo. Saquemos el último símbolo. Para caer en el primer caso. Si saco ese símbolo, yo tengo que hacer mi subsecuencia como más larga. B, C, B, A. B, C, B, A. B, C, B, A. Y aquí caigo en este caso. Perdón. Me está diciendo que el último símbolo de X es igual al último símbolo de Y. Como el último símbolo de X es igual al último símbolo de Y. Tiene que cumplirse que el último símbolo de Z tiene que ser igual a ese X e Y en la última posición. Y este es el último símbolo de Z. Por tanto, se cumple. Pero a su vez, también me está diciendo que la subsecuencia común más larga entre X y Y, quitándole el último símbolo, si le quitamos el último símbolo, la A y la A, va a ser precisamente a Z menos el último símbolo. Es decir, si la A. Eso está diciendo. ¿Ya? Aquí dice. Porque Z estaba desde 1 hasta acá menos 1. El delante estaba hasta acá. Ahí. Le restamos la última. Y me está diciendo que esto que está aquí es la subsecuencia común entre esos dos. Y es como lógico, porque si compartían el último carácter, A, A y A, yo quito las tres A y tiene que seguir cumpliéndose que eso es subsecuencia común entre las dos de arriba. Si no, no sería subsecuencia común más larga, ¿cierto? Sí. Esa es lo que me está diciendo el primero. ¿Se entiende ahí? Sí. Ya. Ahora, si volvemos al ejemplo, este terminaba en A, perdón, al ejemplo original, este terminaba en A, este terminaba en B, no, A, A, y la primera terminaba en, vamos a ir a la primera, la primera terminaba en B, ya, esta de ahí, o esta de acá, tomemos esta mejor, B, A, B, 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 A, B, y acá teníamos terminal A, B y B, A. Ese era el ejemplo que teníamos A, B, C, B, D, A, B Vamos a la segunda parte del teorema La segunda parte del teorema dice lo siguiente Si el último símbolo de X es distinto al último símbolo de Y Y además el último símbolo de Z es distinto al último de X Entonces se tiene que cumplir lo siguiente Se tiene que cumplir que Z de 1 acá Es decir, sacando ese último símbolo Tiene que ser, no, o sea, sin sacar ningún símbolo, la Z completa Tiene que ser la subsecuencia común más larga Entre X y Y, pero a X restándole el último símbolo Porque ese último símbolo era distinto al de Z ¿Qué quiere decir eso? Lo siguiente Aquí tenemos el caso Tenemos que el último símbolo de X es XM, es B Y el último símbolo de Y es A Y XN Y Z vale B ¿Ya? Entonces Intercambiamosla ¿Para qué? Aplicarla Control X Pongamos ahí Y Acá X y acá Y Lo mismo ¿Para qué? Para hacer cumplir esto Y tenemos que ZK El último símbolo de Z Es distinto al último símbolo de X Ya, recordemos El último de X es distinto al último de Y Y el último de X es distinto al último de Z Entonces tiene que cumplirse lo siguiente Que esta subsecuencia Z Tiene que ser igual a la subsecuencia común más larga Entre X ¿Cierto? Desde 1 Hasta M-1 Y Y Completo Lo que está diciendo acá Y completo ¿Ya? Es decir Esto que está aquí Tiene que ser la subsecuencia común más larga De Este Y Completo Y de X Hasta el último Hasta el penúltimo símbolo ¿Ya? Eso es lo que me dice el teorema Y lo vamos a demostrar ¿Ya? Es decir Si yo no considero esa A que está ahí ¿Ya? Entonces Z Es la subsecuencia común más larga Entre estas dos Sí, porque no influye ¿Perdón? No es que no influye en Z Claro Claro Eso ¿Ya? Y el 3 Es recíproco Si los últimos símbolos de XY Son distintos Nuevamente Pero ahora el último símbolo de Z Es distinto al último de Y Entonces se cumple que Z de 1 a K Es la subsecuencia común más larga Entre X completo Y menos el último símbolo ¿Ya? Veamos la demostración La primera Tenemos esto Vamos a demostrar el Y Este es lo que se cumple Tenemos que XM es igual a YN Es decir Los últimos símbolos de XY son iguales Por el absurdo Vamos a suponer Que el último símbolo de Z Es distinto Acá dice que tiene que ser igual ¿Ya? Yo voy a asumir que es distinto Si el último símbolo de Z Es distinto Entonces Yo puedo decir lo siguiente Z' Otro Z Otra secuencia Que es mi secuencia Z Y la concateno con el último símbolo de X ¿Ya? La concateno con el último símbolo de X Lo estoy agregando al último símbolo de X Porque yo sé que estos son iguales Entonces Esta secuencia Z' Ahora Es la subsecuencia común Entre X e Y ¿Ya? Porque Obvio Porque si lo estoy Agregando un carácter Y este carácter Es el último de X Es el último de Y Entonces esta secuencia Va a ser la subsecuencia común Y nota que Y nota que Ahora este Z' El largo Es mayor que Z Porque Z Es de largo K Y Z' Ahora tiene Largo K más 1 Le estoy sumando Concatenando un nuevo carácter Y hay una contradicción ¿Por qué? Porque yo sé que Z Es la subsecuencia común Más larga entre X y Y Como dice lo anunciado ¿Ya? Por tanto Si los últimos símbolos de X y Y Son iguales El último símbolo de Z No puede ser distinto Al último de X y de Y ¿Ya? Como en el ejemplo acá Si yo Tengo acá dos secuencias Que terminan con B El último símbolo de Z Tiene que terminar con B Si no termina con B Quiere decir que No es la subsecuencia común Más larga ¿Ya? Si termina No sé Con otro valor ¿Ya? No es la subsecuencia común Más larga Y se va a producir Una contradicción ¿Ya? ¿Se entiende esta Primera parte? Sí Ya Vamos a demostrar el segundo Porque el tercero Recíproco al segundo El segundo dice lo siguiente Yo sé Que el último símbolo Entre X y Y Son distintos ¿Ya? Esos son los supuestos Y también Que el último Z El último símbolo de Z Es distinto Al último símbolo de X Al de la primera ¿Ya? Y cuando se cumple eso Estas dos Entonces Me está diciendo El teorema Que Z Que es la subsecuencia común Más larga entre X y Y Va a ser la subsecuencia Más larga Entre X y Y Pero hay que ir Rastándole el último símbolo ¿Ya? ¿Ya? Ya Ahora Supongo que esto no ocurre Nuevamente por contradicción Yo tengo Estos dos supuestos Nuevamente ¿Cierto? Los últimos símbolos Son distintos De X y Y Y entre Z y X Y ahora Z No es la subsecuencia común Más larga Entre X y Y Rastándole el último símbolo de X Si esto no se cumple Como esta no es la subsecuencia común Más larga Entonces existe Otra subsecuencia común Más larga Existe otro símbolo En el alfabeto Tal que concatenarlo con Z Me da la subsecuencia común Más larga ¿Ya? ¿Ya? Porque yo estoy seguro Que Z Es subsecuencia común Si Estoy seguro Porque el enunciado me dice Que Z Es subsecuencia común Entre X y Y Completo Y ahora si a X Le quito el último símbolo Y como sé que Z No termina en ese símbolo Porque es distinto El último símbolo Entonces Z Es subsecuencia común Más larga A X y Y Quitándole el último símbolo ¿Ya? Pero ahora si le concateno El símbolo A Va a ser la subsecuencia común Más larga ¿Por qué? Porque yo supuse Que esto no se cumpliera Que Z No era subsecuencia común Más larga Entre X y Y Quitándole el último símbolo ¿Ya? Entonces si esto Si existe otro Otro símbolo en sigma Tal que concatenarlo con Z Ahora sí es subsecuencia común Más larga Entonces nuevamente Tengo que Z' Es mayor que Z Y es una contradicción ¿Ya? Porque Z' También es subsecuencia común A X y Y Pero En palabras sencillas Yo puse esto acá Para ayudarle a ustedes Para entenderlo Lo que quiero decir Lo siguiente Es que si Z Completo No es La subsecuencia común Más larga Entre X y Y Al restarle el último símbolo A X Pero obviamente Yo sé que por supuesto Z Es la subsecuencia común Más larga Entre X y Y ¿Ya? Pero ahora estoy diciendo Que Z no lo es Para X y Y Restando el último símbolo De X ¿Ya? Entonces Existe otra subsecuencia Más larga A Z Llamada Z' Que sí es subsecuencia común Más larga Para X de 1 a M Menos 1 Y ¿Ya? Porque si Z no lo es Tiene que ser otra Hay que rescatarle un símbolo Y ahí se cruza la contradicción Porque Al concatenarle un símbolo A Z Me queda Z' Que es de largo mayor a Z ¿Ya? Y ahí se cruza la contradicción ¿Por qué? Porque Z es la subsecuencia común Más larga Entre X y Y ¿Ya? Eso ¿Se entiende? Sí Ya Eso Y entonces ¿Qué ha demostrado el teorema? Ahora Una vez demostrado este teorema Porque el 3D recíproco Es lo mismo ¿Ya? Sino que habrá que considerar Que el último símbolo De 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 Distinto a Z Y se cumple Lo mismo Pero recíprocamente ¿Ya? Ahora Yo teniendo esto claro Yo puedo usar esto fácilmente ahora ¿Por qué? Por lo siguiente Ahora para programación dinámica Voy a hacer uso de este teorema Y nos vamos a plantear la siguiente ecuación de recurrencia dinámica Vamos a usar una matriz C Una matriz C Que es de largo M por N Recuerde que M es largo de X Y N es largo de Y Y vamos a ir almacenando El entero ¿Cierto? El largo De la subsecuencia común más larga Entre X y Y Para los Y primeros símbolos de X Y los J primeros símbolos de Y En C y J ¿Ya? Y esto Es lo del teorema anterior Mira En primer lugar Si El largo máximo De la subsecuencia común más larga Para el prefijo de X de 1 A Y Y de Y de 1 a J Va a ser 0 Si Y o J valen 0 Es decir Si una de las subsecuencias No tiene símbolos ¿Ya? El largo de X es 0 Ah entonces 0 O el largo de Y es 0 Ah entonces 0 ¿Ya? Va a ser igual a lo siguiente La subsecuencia común Entre Vamos a llamarle Y J ¿Ya? Que quiere decir De 1 a Y Y de 1 a J En X y Y Va a ser igual A la subsecuencia común Entre Y menos 1 Y J menos 1 Restándole el último símbolo A ambas dos Más 1 Siempre y cuando El último símbolo coincida Esto es lo que dice El teorema acá Si el último símbolo coincide Entonces la subsecuencia común Más larga Para X Desde 1 a M Menos 1 Y 1 a N Menos 1 Va a ser La subsecuencia Más larga Menos el último símbolo Obviamente concatenándole El último símbolo Eso es lo que hace acá Encuentra un carácter Idéntico Que es el último Y le resta Ese último símbolo A ambas Y continúa Calculando ¿Ya? Quiere decir Que para calcular Y y J Yo tengo que calcular Los prefijos El Y menos 1 Y el J menos 1 Para poder Obtener la artículo ¿Ya? Y si el último símbolo No coincide Que es el caso Que está acá Si el último símbolo No coincide Yo tengo dos posibles Subsecuencias comunes Para X de 1 a M Menos 1 Y O para X Y de 1 a N menos 1 Y por eso Se quedó con el máximo Entre I menos 1 y J Y J menos 1 ¿Ya? Esto es Traducir el teorema anterior Traducirlo acá En una matriz Imagina ¿Ya? Lo importante aquí es esto De entender De programación dinámica En problemas de optimización El road cutting No tenía condicionales Como esto ¿Ya? Aquí se nota Que hay diferencias Del road cutting El valor óptimo Es condicional Aquí Hay condiciones Para el valor óptimo En el road cutting no No había condiciones Pero acá es importante Yo puse este resumen acá Que hay cuatro etapas Típicas En programación dinámica Para este tipo De problemas de optimización Lo primero Lo primero es la caracterización ¿Ya? Es definir la estructura De una solución óptima Como lo hicimos Con el teorema ¿Ya? Después viene la ecuación recursiva O la solución recursiva Dada por la matriz C Que es lo que está aquí La matriz C Lo tercero es calcular Óptimos locales Es decir Para prefijo pequeño Cosa por el estilo Aquí Cero dice Cuando y vale cero O j vale cero Lo tenemos calculado ¿Ya? Y calculamos también Este que está acá Para y menos uno Y j menos uno ¿Cierto? Vamos calculando ¿Ya? Cuando x igual a y Y lo cuarto Es construir El óptimo global ¿Cierto? Aplicando todo esto Que está aquí ¿Ya? Con un algoritmo ¿Cierto? Y es traducir esto A un algoritmo Y esto va a ser muy sencillo Porque si yo tengo C Yo tengo El 80% De la pega hecha Si yo llevo A esto que está aquí Que está aquí arriba Ya lo que queda Es poquísimo Y aquí está el algoritmo Dice que Bueno En este algoritmo Vamos a usar dos matrices B y C B es de M por N Y C es de M más 1 por N Este es de 0 también A ver Fíjame mis apuntes Sí, es de 0 Lo vamos a arreglar Antes de Voy a arreglar Acá la voy a arreglar Por si no Después quiero Ahí está Ya Ahí está Entonces Tenemos dos matrices B de M por N Y C De M más 1 Por N más 1 Ya Lo primero que vamos a hacer Es usar C Como dice el teorema acá Para guardar los largos óptimos Ya Para guardar los largos óptimos Entonces Vamos a llenar La primera columna de C Con puro 0 Ya Y luego vamos a llenar La primera fila de C Con puro 0 Es decir De la matriz Aquí es la primera columna Y la primera fila Con puro 0 Y después vamos a iterar Y para iterar en X Cierto Que va desde 1 a M Y J para iterar en Y Que va desde 1 a N Cierto X de 1 a M Y de 1 a N Ya Iteramos un ciclo Anidado Y comparamos Estas son las tres condiciones Del teorema Si los últimos símbolos Son iguales Entonces Aquí no decía Este teorema Que era 1 más El C de Y menos 1 Y J de Y menos 1 Ya Y vamos a poner en B Una flechita Ya En el fondo eso Puede ser un número Ya Pero lo voy a poner con flechita Para que se entienda Porque B va a almacenar Solamente tres valores Flecha En diagonal Arriba a la izquierda O flecha hacia arriba O flecha hacia la izquierda Ya Eso es para después Ir construyendo la secuencia B es para Reconstruir la secuencia Ahora Si X y Y No son iguales Tenemos que ver Cuál es el máximo Como decía el teorema Aquí se queda con un máximo Y menos 1 J O Y J menos 1 Aquí está Si Y menos 1 Es el máximo Entonces nos quedamos Con Y menos 1 Y La flechita hacia arriba ¿Por qué? Porque quiere decir Que Y Es decir Las filas Y recorre X Es el máximo ¿Ya? En cambio Si este Si este no fuera mayor que esto Quiere decir que los J Es decir Los que recorren A Y Son los máximos Y tenemos que La flecha es a la izquierda Y al final Retornamos C y B Vamos a volver a esto Pero veamos un ejemplo Lo que está haciendo Es lo siguiente Si yo tengo dos secuencias ¿Ya? Note que aquí tengo X Y aquí tengo Y ¿Ya? X A B C B D A B Y Y B D C A B A ¿Ya? Lo primero que hace mi algoritmo Llena la primera columna de ceros Como lo vimos en el primer for Y después la primera fila de ceros Como lo decía el segundo for Esto que está acá El primer for llena La primera columna de ceros Y el segundo for La primera fila de ceros ¿Ya? Eso ¿Ya? Eso quiere decir que están calculados los óptimos previos Para cuando Algunas de las dos valga cero El largo valga cero Y después parte De uno a uno Recorriendo fila Por fila Y columna por columna Así En este Tal como se ocurre una matriz De izquierda a derecha De aquí para allá Y baja De izquierda a derecha Y de izquierda a derecha Y va llenando 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 ¿Por qué? Porque yo para calcular un valor Necesito Que hayan tres Valores previamente calculados El que está arriba ¿Ya? Cuando subo en X O el que está a la izquierda Cuando bajo en Y O el que está en la diagonal Cuando los símbolos coinciden ¿Ya? Y eso es lo que va haciendo acá Si los símbolos coinciden Entonces el largo óptimo Va a ser uno Más El largo óptimo De la celda que está arriba a la izquierda Como acá por ejemplo Aquí tenemos que C En la fila 3 Coincide con la columna 3 De entre Y Como coinciden El largo óptimo acá Va a ser uno más Lo que estaba acá Y acá tiene un uno Uno más uno Dos ¿Ya? Y le ponemos la flechita así ¿Ya? Cuando son distintos Por ejemplo Esta que está acá Tenemos el 5 Y tenemos el 2 A ver No, esas son iguales Aquí El 5 y el 3 Tenemos una D En X Y tenemos una C En Y Como son distintos Yo tengo que quedarme Con el máximo Entre el que está aquí arriba Y el que está aquí al lado Como son iguales Va a tomar siempre El que está arriba ¿Ya? Pero si el máximo Estuviese a la izquierda Se quede con el que está A la izquierda Por ejemplo Acá Para esta B Que está aquí En la posición 2 de X Lo comparo con El último símbolo de Y Tenemos que son distintos Entonces va a calcular El máximo entre este Y este El máximo es este Por tanto Pone un 2 ahí ¿Ya? Esto es lo mismo que decir Ya me quedo con este Y le resto El último símbolo de Y Yo ahora calculo Entre Entre A y B Y entre B, D, C, A, D Restando la A ¿Ya? Ahora Para Para imprimir ¿Cuál es la secuencia? Bueno Al llegar al final En C M, N Me queda El largo óptimo Que era 4 Habíamos visto ¿Ya? Entonces me queda un 4 Ahora para imprimir la secuencia Yo uso la matriz B Porque la matriz B Me fue guardando la flechita Entonces me dice Viaja para allá Y cada vez que encuentres Una flecha en diagonal Imprime el símbolo Aquí hay una flecha hacia arriba No se imprime nada Pero tengo que subir Acá hay una flecha diagonal Entonces imprime el símbolo Va a imprimir una A Porque aquí coincide la A con la A Y viaja para allá Flecha hacia arriba No imprimo nada Viajo Flecha diagonal Imprimo La B Y la B Y viajo en diagonal Hacia la izquierda No imprimo nada Otra coincidencia Imprimo la C Con la C Se imprime Y viajo acá Viajo a la izquierda No imprimo nada Y viajo Nuevamente en diagonal Porque coincide la B Con la B Y al final Me queda la secuencia B C B A D C D A Que es la subsecuencia Como más larga ¿Ya? Entonces imprimir eso Ahora es muy sencillo Porque yo tengo B Dígame ¿Me habló? No No, no Si está Entonces para imprimir eso Es bastante sencillo ¿Por qué? Porque Acá está el algoritmo Para imprimir ¿Ya? Yo tengo B Le doy Ahí Y lo invoco con M y N Que son los largos De la secuencia Porque esto imprime Desde atrás Hacia adelante ¿Ya? O sea se invoca Desde atrás Hacia adelante Pero tiene que imprimir En orden Tengo que darle M igual 7 acá Y N igual 6 ¿Ya? Entonces le doy acá Y J Los valores máximos De M y N Y compara Va a terminar Cuando se llegue A 0 En I o en J Cuando no quedan más símbolos En alguna de las secuencias Y pregunta Estamos en una flechita De las que coinciden Las diagonales Recuerden que las diagonales Imprimíamos Acá 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 ¿Qué son esas? Si una diagonal Antes de imprimir Va a llamar recursivamente Para que imprima en orden Porque si imprimo primero Me va a imprimir la secuencia Al revés De atrás para ahí ¿Ya? Entonces lo llama recursivamente Ahora Quitando El símbolo Que coincidía Quitamos Rastamos uno ahí Y restamos uno a J ¿Ya? Y si no Pregunta Si hay que subir Entonces Llame recursivamente A esto Subiendo Porque De una fila menos Por eso I en I Es menos uno Y si no Quiere decir que sale izquierda Quiere decir que se mantiene La fila ahí Pero la columna J Diminuye no más ¿Ya? Entonces la ponemos por imprimir Y bastante sencilla Teniendo B Ahora Obviamente Estas flechitas Que son Arriba Arriba A la izquierda O en diagonal Basta con que yo Ponga tres números 0, 1 y 2 ¿Ya? Es intuitivo Ya esto es intuitivo Para ver Para ilustrarlo De mejor manera ¿Se entiende? Sí Pero cuando uno lo imprime Solo imprime los Los valores ¿Cierto? Los símbolos Esta es la letra Note que cuando uno imprime Yo necesito solamente Una secuencia Acá le estoy dando Solamente X Porque con una me basta Porque yo sé que en X La subsecuencia común En X Va a ser subsecuencia común En Y también Por algo la subsecuencia común Es muy larga Es común a ambas Por tanto Si tengo los símbolos de X Yo imprimo acá X sub Y El símbolo Cada vez que encuentro Una flecha diagonal Cada vez que encuentro Una flecha diagonal Hay un matching Ahí En la A En la B En la C Y en la B ¿Ya? Eso es lo que imprime Acá yo no estoy Imprimiendo el largo El largo Me lo retornó acá El algoritmo Es el N Me retornó el largo Bueno Me retornó las dos matrices El largo Yo sé que la S Está en El largo está El largo de la subsecuencia común Larga Está en C Cierto E Perdón M Coma N Ahí está el largo Ese es el largo óptimo ¿Ya? Y ahora B Yo lo recorro Para ir imprimiendo Carásteres de X De la subsecuencia común Más larga ¿Ya? Porque típicamente No solamente se necesita El largo Sino que se necesita También la secuencia ¿Ya? Eso ¿Se entiende? Sí Bien Bueno Este problema Ahora Veamos el tiempo De este algoritmo ¿Bien? Aquí vemos claramente Esto es orden M ¿Cierto? Este de aquí Es orden M El primer for El segundo for Es orden N Se suman No se multipliquen Porque no están anidados Y este for de acá Es orden M Y este es orden N Que están anidados Y este es M por N Y todo lo que está adentro Es costo 1 No hay llamada recursiva Solamente cálculos matemáticos Sumas O comparaciones Por tanto El orden es M por N Aquí está M por N ¿Ya? Entonces Bajamos de un algoritmo exponencial De 2 elevado a la M más N A un algoritmo polinomial Que es mucho, mucho, mucho mejor ¿Ya? Pero el costo Son dos matrices B y C ¿Ya? Bien Ahora Es el algoritmo Y aquí quedó Un ejercicio para ustedes Dice lo siguiente En el supuesto Que solamente me pidiesen El largo De la subsecuencia Como más larga No me pidiesen ¿Cuál es la secuencia? ¿Ya? Solamente el largo Solamente el número Es decir, el 4 En el ejemplo que tenía ¿Cómo podría yo Modificar el algoritmo CSLENG Para ahorrar espacio? No utilizando Las matrices C y D ¿Ya? Porque B De partida yo no la necesito Porque B era para Imprimir la secuencia ¿Cierto? Ya Descartado B Pero C es una matriz Sigue siendo muy grande ¿Ya? Sin usar C Sino que usar a lo más Un par de arreglos De largo N O de largo M ¿Ya? Entonces esto va a quedar Como ejercicio Si se entendió bien esto La idea es Modificar este algoritmo ¿Ya? Para que ocupe Un par de arreglos Como mucho Y me retorne El largo El largo de la subsecuencia Como más largo ¿Ya? ¿Por qué? Porque si tú te fijas acá En esto que hicimos acá Yo cuando calculo un número Suponte tú que estoy en este Aquí En cualquier celda La 3,3 Yo lo único que necesito Es mirar La celda que está arriba La celda que está a la izquierda O la celda que está en diagonal Siempre necesito esos tres No se necesita La matriz completa Entonces si yo voy avanzando Yo tengo que ingeniármela Para ocupar menos que eso Menos que una matriz completa ¿Ya? Ese es como un ejercicio Un ejercicio que va a quedar ahí planteado ¿Ya? Entonces la idea es que Se describa el pseudocódigo Y el tiempo sea igual que el tiempo anterior ¿Ya? Que sea igual de orden m por n Porque ya demostramos que eso puede ser de orden m por n ¿Ya? Ya Eso Va a quedar como ejercicio Y ahora vamos a ver un problema bien pequeño Esto lo voy a subir a CB2 también La clase también Vamos a ver un problema pequeño Que se llama Esta tiene solamente cuatro slides esta diapositiva ¿Ya? Este problema se llama Maximum subarray sum problem Es decir El subarreglo de suma máximo Y no lo vamos a hacer por programación dinámica Lo vamos a hacer por una técnica que se llama inducción ¿Ya? Vamos a ver La inducción consiste en replicar Ya el proceso de inducción matemática Recuerden que en inducción matemática Teníamos resuelto para n Suponíamos válido Y entonces resolvíamos para n más 1 Y para resolver n más 1 Usábamos lo que teníamos resuelto para n ¿Ya? En una razón Entonces la metodología No se acomoda a todos los problemas Por supuesto Sino que es solamente Un pequeño subjunto del problema Y hay que identificar Cuando el problema Se puede resolver por inducción o no ¿Ya? Y por eso vamos a ver este problema Bueno Son problemas donde es fácil Acumular resultados O llevar o retener el resultado anterior De soluciones parciales al problema Para cualquier prefijo de la entrada Por ejemplo Si mi problema de entrada era de tamaño n Si yo puedo calcular para k Entonces yo uso ese k La solución para k Para resolver k más 1 ¿Ya? Siempre depende del anterior ¿Ya? Esa es la idea Bueno Y el resumen está en el último punto Dice típicamente el proceso Para una entrada n ¿Cierto? Consiste en iterar Desde k de 1, 2, etc. Hasta n Y resolver para El problema para k de acá Y utilizar la solución disponible en k-1 ¿Ya? Veámoslo con un ejemplo Si esto es bastante sencillo Miren El problema se define de la siguiente manera Sea un arreglo numérico a Por ejemplo enteros Que pueden ser positivos O pueden ser negativos Un arreglo de enteros De n enteros Y queremos encontrar los límites a y b de a Y queremos encontrar los límites a y b de a Tal que ¿Ya? A obviamente mayor o igual a 1 Y a menor o igual a b Y b menor o igual a n ¿Ya? Tal que la suma de la suma de a y b de la arreglo a sea máxima ¿Ya? Aquí hay un ejemplo Si este me arreglo a Mis límites a y b son el 2 y el 6 Porque si yo sumo todos estos que están acá 4 menos 1 menos 2 ¿Cierto? Más 2 más 5 me da 7 Y no hay ningún otro segmento contiguo Que me dé un número mayor que 7 ¿Ya? ¿Se entiende el problema? Sí Es bastante intuitivo Bastante sencillo Entonces ¿Cómo yo resolvo esto? Y vamos a tratar de hacerlo por inducción matemática ¿Ya? Acá hay otro ejemplo Este rastango lo que está aquí Me marca los límites a y b Del arreglo de suma máxima ¿Ya? Y en este caso me da 10 15 15 Menos 8 Menos 8 me da 7 ¿Ya? El arreglo de suma máxima es 7 ¿Ya? Bien Entonces vamos a resolverlo por inducción Como habíamos dicho Vamos a suponer Que en mi código Cuando yo voy iterando Yo tengo resuelto el problema Para k-1 Desde 1 a k-1 Y lo voy a usar para resolver k El algoritmo se llama SS Subarreglo de suma máxima ¿Ya? Ok Recibe a de entrada Y va a retornar t Que es la suma máxima Y también los límites a y b ¿Ya? Que yo quiero que retornen las tres cosas Y aquí está el algoritmo Miren T Va a ser El óptimo Que va a volver al final del algoritmo ¿Ya? Aquel algoritmo aquí El algoritmo retorna t, a y b ¿Ya? T es la suma A y b son los límites ¿Ya? Entonces vamos a partir Invisando T vale 0 Y S Es una suma acumulada Que es la suma de la inducción ¿Ya? Es la que voy a usar Y voy a partir Con I igual 1 Yo voy a manejar I y J Dos índices Para de ahí De I y J Ir tomando los valores A y b Que voy cada vez que encuentro Una suma grande Entonces A va a ser I Y B va a ser J Entonces hay parte de 1 Que el primer elemento Lo arreglo La primera posición J también parte de 1 Y va a recorrer hasta N En las N celdas Y voy a ir sumando Voy a ir sumando A la suma acumulada Que vale 0 Le voy a sumar La primera celda ¿Ya? En la celda A sub J Pregunto Si mi suma Es 0 o negativo Entonces yo la voy a ignorar ¿Qué voy a hacer? Voy a rensear la suma Con 0 nuevamente Y mi límite inicial Va a ser J más 1 Es decir El índice que viene Es decir Yo acabo de sumar un valor Y al sumar este valor Se me hizo negativo O 0 Entonces este valor No está conveniendo Entonces yo voy a cortar acá Y voy a considerar El arreglo siguiente A ver En el ejemplo Déjame poner un ejemplo acá A ver Aquí Aquí Yo parto S tiene Menos 2 aquí Como S es menor que 0 Entonces se va a quedar con 0 Y Y Va a tener acá El valor 1 Bueno en este caso Parte de 0 Pero lo arreglo Estamos subiendo Que parte de 1 Va a tener 2 en este caso Va a ir a la siguiente iteración Nuevamente Un valor negativo La suma se me hace Menor que 0 Limpia de nuevo S con 0 Y me dice Que el índice inicial No puede ser algo menor Que J más 1 Entonces va a saltar acá El I Viene a la siguiente iteración Y me dice Ah Ahora S vale 4 Porque teníamos que Vale a 0 Y lo estoy sumando a su J Me queda con 4 ¿Ya? Ya no entra en este IF Y va a preguntar acá abajo Pregunta La suma que tú tienes acumulada Que vale 4 ¿Es mayor que tu T óptimo? En este caso sí Porque mi T óptimo Vale 0 por ahora Como es mayor Acabas de encontrar Un subarreglo De suma máxima Hasta la posición J Eso me está diciendo Este Entonces tú guardas Tu óptimo Tu óptimo local Hasta J Que es S Y guardas los índices A y D Que es I y EJ Como I valía 2 Acá Y J vale 2 Me queda Solamente el 4 Va a la siguiente iteración 4 menos 1 Me queda 3 No entra ni en este IF Tampoco entra en este Porque 4 T vale 4 Va a la siguiente Le resta 2 más Me queda 1 No entra acá Tampoco entra acá Va a la siguiente Le suma 1 Queda con 2 No entra acá Y tampoco entra acá Porque T vale 4 Va a la siguiente 2 más 5 7 No entra aquí ¿Cierto? Porque es positivo Pero entra acá Porque 7 es mayor Que 4 ¿Cierto? Entonces ¿Qué hace? Deja 7 como el óptimo Deja A igual I ¿Cierto? Porque I estaba aquí Aquí quedó I Y J Y J En la celda que vamos 2 6 A queda con 2 Y D queda con 6 ¿Ya? Y vuelve arriba ¿Ya? Le suma 7 menos 3 Me queda 4 No entra acá Ni acá Y termina Y se sale Pregunta Acá Después del foro Si tu suma es 0 ¿Cuándo puede pasar Que T valga 0? A ver Si estás entendiendo ahora ¿Que T es 0? ¿La suma? ¿Sí? Que T valga 0 Al final Después de terminar Todo el recorrido ¿Te podría valer 0 o no? ¿Es posible? ¿O no es posible? ¿En qué caso? Es que no haya Que todo sea como negativo En este ejemplo no Pero ¿En qué ejemplo T podría valer 0? Por ejemplo Que todos sean negativos Eso Eso Si todos son negativos ¿Cuál sería La respuesta al problema? No sé El negativo Más cercano al 0 Ese debería ser La respuesta al problema ¿Cierto? Ah ya Sí Si acá Todo fuese negativo Ese fuera Menos 4 Ese fuera Menos 1 Ese fuera Menos 5 La respuesta tendría que ser Menos 1 Menos 1 ¿Cierto? Ese es Una sola celda Y A igual B Vale 3 Y T vale menos 1 Y eso es lo que hace acá Si tú tienes puro negativo Entonces Encuentra El índice Máximo En A ¿Ya? Y eso toma Orden N también ¿Cierto? Y T Es La celda Que hay En A ¿Ya? Y retorna Finalmente T A y B Bueno Claramente Este problema Es de Orden N ¿Cierto? ¿Por qué? Porque esto toma Orden N Y este for Es un único for De N Y todo lo que hay dentro Es constante Tiempo constante Son comparaciones Son sumas Son asignaciones ¿Ya? Por tanto Este problema Por el proceso De inducción Yo lo retorno Lo resuelvo En orden N ¿Ya? Note que Yo Cada vez que voy Iterando en J Yo estoy asumiendo Que el J Que el problema Para J Menos 1 Está resuelto Está resuelto Y esto que está aquí Es como utilizar Lo que hay antes Utilizo todo lo que está antes Esta es mi suma acumulada Y si mi suma acumulada Con esta nueva celda Es mayor que mi óptimo Entonces ahora cambia mi óptimo ¿Ya? Y voy guardando Esto es como encontrar Un máximo en un arreglo O el mínimo en un arreglo Es prácticamente lo mismo Un poquito más extendido solamente ¿Ya? Pero lo que queríamos mostrar acá Era La inducción Matemática Bien Y esa es la clase de hoy La clase de hoy Pues habrá Un nuevo problema De programación dinámica Y un nuevo Método De diseño De algoritmo Que es la inducción Que más que nada Es algo intuitivo solamente De hecho Generalmente nosotros Usamos inducción Pero no le decimos inducción Sino que lo usamos solamente ¿Alguna duda? No Más que todo Voy a tener que repasar Para recordarlo Sí Ojo que este problema Este problema En realidad no Este El El que vimos De La subsecuencia Como más larga Está en el Cormen Está después del root footing Vienen las matrices Y después viene este problema Yo lo tomé de ahí ¿Ya? Así que Ahí están todos los detalles También Pero yo creo que la explicación Que he dado acá Alcanza Así que eso Bueno Yo no sé si usted Bueno Yo hablé con Benjamín Benjamín tiene que ponerse Acuerdo con usted Porque Benjamín también Alumno Así que si él Si entre ustedes Se ponen de acuerdo Para la ayudantía Seguir con la ayudantía Lo siguen haciendo Pero eso lo tiene que ver Con él ¿Ya? Ok Ya ahora Si no hay dudas Entonces lo bajamos Hasta acá Ya Que te hayan Chau 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 Chau